Con el objetivo de promover el uso de la tecnología en la educación, Tigo Nicaragua presenta su nueva plataforma web, Maestros Conectados, que ofrece módulos de aprendizaje en línea sobre habilidades digitales, innovación educativa y neuroeducación, dirigida a educadores de todos los sectores, de forma digital, gratuita y permanente. Maestros Conectados es una iniciativa regional de Tigo, que surgió en el 2020 para contribuir a la formación de los docentes que se vieron afectados por la pandemia del COVID-19. El programa consistía en capacitaciones en línea que los preparaba para adaptar e integrar las herramientas digitales en sus entornos educativos, contribuyendo a mantener y mejorar los procesos de aprendizaje entorno virtual o semipresencial. En Nicaragua, Tigo ha capacitado a más de 2.000 educadores nicaragüenses, que han participado de los diferentes módulos e iniciativas de formación. Ahora avanza en su implementación a través de la nueva plataforma web, www.maestrosconectados.com, que ofrece un catálogo de 20 cursos gratuitos desarrollados, en colaboración con HIU, una organización internacional dedicada a contenidos educativos. Los temas de los cursos incluyen herramientas digitales, tales como PowerPoint, Canva, Zoom, innovación educativa, storytelling, ludificación, uso de redes sociales, herramientas digitales para el aula y neuroeducación. La plataforma digital facilitará el acceso inmediato al kit de herramientas educativas de maestros conectados, con el objetivo de impulsar la integración de estas herramientas digitales al aula de clases en un momento decisivo para la educación digital. La iniciativa representa uno de los programas educativos basados en los criterios de ESG y destinados a mejorar y empoderar vidas a través de la educación digital y la humanización de la tecnología. Con este lanzamiento de la nueva plataforma de maestros conectados, Tigo Nicaragua está brindando una alternativa más para que los educadores continúen desarrollando sus habilidades digitales. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.